Bueno chicos, etapa 2 hoy, hoy ya no nos hemos levantado tan saltarines ya, hoy ya ha ocurrido un dolor de patas enorme cuando ha venido el gaitero ya no ha hecho tanta gracia, ya no hemos abierto la puerta, ya le hemos hecho el vídeo y ya no ha molado tanto pero bueno queda mucho por delante y hoy 20 kilómetros menos pero igualmente 2300 metros de desnivel y 90 kilómetros harán que lleguemos otra vez con una cara divertida meta así que vamos a por ello y veremos hoy si tienen un poco menos de esfuerzo las delante y nos dan cuartelillo un poquito más en la salida Bueno chicos, aquí estamos en la autocaravana, hoy ha sido el primer día de traslado hemos salido de Hermanus esta mañana a las 7 de la mañana como cada día a tope y bonillo como siempre y el super equipo que tenemos ha trasladado la furgo, Sergi y Nico que han ido por el recorrido a grabarnos y Noel y Carlitos autocaravana de Hermanus hasta aquí que es el segundo campamento y la verdad es que es muy bonito porque nosotros llegamos con la bici, no habíamos visto este campamento y de golpe ves todo el montaje de la cave en otro sitio desdoblado, todas las carpas, todas las tiendas, los restaurantes y es una pasada, es alucinante el montaje que llevan, llevas muy cansado pero es muy bonito de ver la meta en otro sitio, todo de césped y es realmente, es muy guay el campamento, me gusta muchísimo y me parece súper original y muy auténtico es un poco parecido el paddock al de las carreras, nosotros tenemos también motorhome ahí el de MotoGP son un poco más grandes que estos porque estos están prohibidos desde hace bastantes años y dormimos en o motorhome americano o los pilotos de MotoGP, la mayoría tenemos un cambio muy grande y realmente es bastante distinto a esto, pero aquí el hecho de convivir con tu compañero de equipo a diferencia de ahí, lo hace que sea muy chulo, comemos aquí juntos, nos desperta el gaitero cada día a las 5 de la mañana a los dos juntos y desayunar, hacer todo juntos, la verdad es que es muy bonito y nada, seguiremos yendo de campamento a campamento, cada día cuando llegamos comemos rápido, hacemos la siesta, masaje limpiamos las bicis, preparamos todo para el día siguiente y la verdad es que es una carrera muy larga y todos los detalles cuentan y el poder vivirlo todos juntos en un campamento como este es muy auténtico pues mira, hoy ñoquis, la verdad es que es muy importante, la nutrición es básica, una carrera tan larga, muy importante de hecho, por ejemplo, de piernas me estoy sintiendo muy bien, pero a nivel quizá de coco y físico el impacto es grande, la verdad es que se gasta muchísimo, muchísimo, así que la nutrición juega un papel básico es muy importante cargar carbos, comer muchos carbos al mediodía y por la noche, meter un poco de proteína pero sobre todo carbos, llevamos dos días o tres y bonillo con arroz y patata y hoy hemos decidido cambiar un poco y comer ñoquis y hoy y mañana comeremos ñoquis para comer y para cenar así que cargando depósitos y seguimos Hoy ha sido duro, creo que ha sido de los días más duros de mi vida en bici quizá más que ayer, ayer fue largo y no fuimos quizá tan rápido y hemos sido muy rápido, al inicio con Yvonne me ha dicho hoy transición pero yo he salido muy bien hoy, me encontraba bien al inicio y nos hemos puesto en un grupo de gente más rápida que el de ayer he sufrido mucho, sobre todo en la segunda hora de carrera me ha dado el hombre del mazo la que me ha dado en toda la cabeza y de patas subía rápido pero estaba muy mareado, me mareaba, hacía veces con la bici y la verdad es que pensaba que no le daría la vuelta pero hemos parado en el dueñamiento he bebido coca cola, he cogido todo lo de azúcar que he podido y me he empezado a encontrar bien de cabeza, las patas en ningún momento han dejado de ir así que creo que la etapa de hoy ha sido más rápida y más competitiva con respecto al primero que era de ayer ha sido muy dura igual, han sido 2.300 metros y 90 kilómetros, o sea muy muy dura pero bueno, otro día más y veremos mañana como van las patas que viene otro día muy largo y duro mañana ojo que chulo, mirad que chill out, todos los participantes medio muertos todos estamos pero mirad que zona más bonita para relajarse y bueno, aprovecho para deciros que estos días con Yvonne estamos viendo comentarios del canal de YouTube y demás y estáis todos locos con el tema de la ropa esta del Factory que realmente es muy guapa el color este es una pasada, así que si queréis este super jersey, esta gorra y la camiseta que llevamos en el Daily Dyer de manga corta de este color también, comentario aquí abajo y al más divertido se lleva un kit de este Factory Orbea tan bonito, chao y ya estáis todos lados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!